y ah wey si usted quiere vamos 100 más lo que usted me diga yo doy yo confío yo confío yo confío yo confío yo confío yo confío de una una yo te estrellaré tengo por seguro pero tanto pero no pero no pero no pero no pero no y y y